Básicamente eso es parte de cómo seleccioné un poquito mi carrera, cómo me encontré ese buen samaritano que me dijo, tienes que aprender a escribir, a escuchar, a entender que aquí algo que observé cuando dije es que el profesionista tiene muchas capacidades. Entonces también ya era un nivel de competencia diferente de inicio, entonces también competitivamente son y somos diferentes, entonces ya nos ponen un nivel de competencia muy bueno, de exigencia. Ya en ese primer trabajo que tuve, pues conocí muchos hombres y muchas mujeres que me trataron de diversas formas, ya después les platicaré algunas anécdotas de eso. Y después pues tuve la fortuna de ser llamada al Sistema de Salud Christus Mugersa, ahí formo parte del equipo de TI, el equipo de liderazgo de tecnología. Y bueno, por 13 años me han montado muchos proyectos, unos muy buenos, unos no tantos, y hemos aprendido de todo eso, de esos altibajos. Y yo hoy me encuentro elaborando particularmente en un proyecto de transformación digital, uno de los proyectos más importantes y ambiciosos de la organización. Y creo que incluso pudiera decir hasta de mayor innovación en términos de medicina, que es la implementación de un expediente biológico electrónico. Y ahí en mi rol que juego es todo lo que tiene que ver igual de tecnología, desde una instalación de la aplicación hasta un piggyback de integración de la aplicación. Entonces, todo lo que está dentro de la tecnología, pero sin duda, yo lo que les puedo decir para cerrar este primer bloque y darle espacio a mí, es que siempre en estos proyectos o múltiples retos que he tenido, he buscado y me ha funcionado algo. Que es siempre enfocar un reto a uno de estos dos fines, que es aprender algo, y va más allá de aprender un nuevo lenguaje, una nueva plataforma, sino aprender también a desarrollar esas habilidades humanas que también ocupamos. Entonces, la parte social, la parte social, la parte política, porque tenemos que saber relacionarnos con mujeres, con hombres, con un entorno que hoy es diferente y que se mueve diferente. Y si eso que estás haciendo no te reta porque vas a aprender algo, entonces busca que te rete para enseñar algo. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que yo dejé en este primer blog para ustedes y que pues me ha funcionado de alguna manera y que me ha calmado las ansias porque no siempre vas a aprender algo. ¿Verdad? También tienes que dejar algo y lo decía ya de ahorita, buscar que dejar también. Entonces, muchas gracias. Por eso cierro mi primer blog. Gracias. Bueno, rapidito. Yo empecé en el 2002, 2001-2002 como consultora de calidad de pruebas automatizadas cuando era el boom apenas de esa parte. Me tocó empezar. De hecho, fui la primera mujer, la quinta empleada en una compañía que se llamaba FocusRank. Era un startup que estaba, bueno, empezó de hecho en Saltillo, pero era realmente global. Ahí estuvimos, crecí mucho como consultora, viajé muchísimo, me divertí. Tenía 22 años, de hecho, todavía terminaba la cámara cuando empecé a trabajar. La empresa fue un éxito. En el 2006 se hace una adquisición con una compañía pública global que se llama ExaWare. Ahí seguí trabajando, ahí ya me empecé a desarrollar más como impuestos de liderazgo. Un momento que llegué a ser también directora del área de operaciones de México. Pero cuando estaba como ya muy tranquilo y decidí volver a buscar otros retos, me moví dentro de la misma empresa, más al área comercial, al área de preventas. Volver a estar en contacto con los clientes, lo que se ha hecho al cliente, que es maravilloso para mí. Y en el 2015, quien era mi jefe actualmente en ese momento, un excelente hombre del cual he aprendido muchísimo. En el 2015 inicio me dice, ¿sabes qué, Bili? Pues voy a renunciar. Se me quiso caer el corazón, ¿no? Pero luego me dice, pero voy a empezar otra nueva empresa y tú eres clave para eso. Quiero que te andes conmigo, quiero que tú empieces la empresa aquí en México. Fue una, sin pensarlo así, sinceramente dije, sí, ya después fue de, ok, platicamos del plan de negocio. No es fácil dejar un trabajo de 15 años, un trabajo bastante estable, como para aventurarte a empezar desde cero, ¿no? Lo hicimos en mayo, empezamos con el acta constitutiva. En agosto empezamos el primer proyecto de 2015. En tres años hemos estado ahorita, ahora sí que empecé como de todo, ¿no? Reclutamiento, administración, yo compraba los vuelos, le ayudaba a mi jefe con los primeros clientes. Ahora sí que le haces de todo en un estado que es lo maravilloso, ¿no? Este, ahorita ya tenemos tres años, ya ahora sí que mis actividades son más estratégicas en la empresa, pero pues no me gusta dejar de lado la, pues el hecho de trabajar por todo el mundo, ¿no? Yo no tengo una, una de las cosas que fue mi decisión, y es parte de la cultura, es que yo no tengo mi oficina así cerrada, ¿no? O sea, de hecho yo me siento donde se sientan todos, tengo mi escritorio al lado de, 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 de mis colaboradores que tengo la fortuna de trabajar por un encuentro muy maravilloso y con los que aprendo todos los días, ¿no? Tenemos poquito de estar ya abriéndonos y estar interactuando más con, con precisamente la sociedad, para cuando me invito un maravilloso maravilloso para mí muy, muy importante decir, claro que sí, o sea, vamos a empezar a dejar algo y, bueno, aquí estamos. Se volvió a comentar también, soy, suelta, mami, tengo un bebé de, bueno, todavía le digo bebé de dos años, y, y este, y un maravilloso sobrino que vive con nosotros, adolescente también. Bueno, yo creo que sería importante un poquito el compartir cuáles han sido como nuestros retos, algunas anécdotas por las cuales hemos estado pasando durante nuestra trayectoria, con el fin de que se identifiquen, a lo mejor vean, pues que hace rato lo platicábamos, de repente pensamos que somos como las únicas, que te pasan ciertas cosas, y la verdad es que no, ¿verdad? Hay una, hay personas que lo resolvemos de una forma y hay personas que lo resolvemos de otra, pero yo creo que lo importante y, y, y lo que te nutre es que sabes que hay una comunidad, como esta, en donde puedes compartir ese tipo de cosas, a mí se me quedó muy grabado, yo ahorita estoy en la aceleradora de negocios de Victoria 147, en donde, pues somos puras mujeres que tenemos nuestro negocio, y que al final ya estamos en una etapa de aceleración, no estamos ni con la idea, ni con la incubación, sino ya estamos como para dar el, el siguiente nivel en aceleración, y, y me, se me quedó muy grabado que, que una mentora me dice, oye, si me quieres hablar, no para preguntarme absolutamente nada del negocio, ni que, si cómo le haces a las finanzas, ni qué parte de, a lo mejor de la estrategia, o sea, si me quieres hablar simplemente para, ahora sí hay que echar el chal, o llorar, porque algo traes por ahí, háblame. Entonces, a mí eso se me quedó muy grabado, porque creo que esas son como de las cosas que entre nosotros, las mujeres, nos debemos de estar apoyando siempre. Al final, eh, tenemos muchas habilidades, características, eh, que a diferencia, yo no digo que no, digo, muchos de mis mejores amigos son hombres, este, y luego de repente a mí me dicen, oye, Ale, como que, qué onda, o sea, reaccionas mucho como hombre. Y le digo, bueno, bueno, es que se tienen que tener ciertas características para tener un, un negocio, ¿verdad? Entonces, este, pero es como ahorita decía Olivia, o sea, no es que quieras imitar, ¿sí? O sea, son comportamientos que al final, eh, pues tienes que tener un empuje, una fuerza, eh, saber tomar decisiones, ser enérgica, o cuando tienes que ser enérgica, ser comprensiva, cuando tienes que ser comprensiva. Entonces, eh, pero bueno, de eso se trata de compartir estas, eh, esta parte de cómo nos, cómo nos ha ido, ¿no? Yo, a diferencia ahorita, a lo mejor de, de ustedes, pues no estudié como per se una carrera de tecnología. Sin embargo, me acuerdo que todavía estando aquí en la UDM en el último, en el último semestre, me empezó a interesar mucho la parte de tecnología y entonces yo misma me fui a comprar estos libros de HTML for Domis y, este, y orgullosamente digo que en aquel entonces, en el 98, yo programaba la, la, toda la, este, el website de CEMEX México y me lo aventaba así de, no, me lo aventaba a pie, este, como, como dicen, ¿no? Eh, en conjunto con otra, con otra persona y hacíamos todo el desarrollo del sitio y me hablaban, Ale, se movió algo y yo, ok, entonces, y me metí en el código, ¿no? Pero bueno, creo que esto es una parte súper importante donde la tecnología no tiene límites, o sea, la tecnología, al final la podemos aprender todos y yo creo que es una gran fortaleza que como mujeres, eso nos puede empujar a hacer muchas cosas. Dentro de, de las anécdotas que a mí me ha pasado, digo, yo siempre, eh, incliné más mi carrera hacia la parte comercial. Y, ¿por qué? Porque a mí, al final, lo que me gusta es, oye, hay un producto, hay un servicio, hay algo, y a mí me gusta como ir a vender la idea de, mira, esas tías, esto es súper padre, ¿no? Anécdotas que me hayan sucedido, pues, son, eh, muchísimas. Dentro de las que más yo creo que me han marcado es, para mí sí ha sido difícil entrar en, en este ámbito de vender tecnología porque al ser mujer, eh, al final, pues, siempre, eh, normalmente el que te compra es un hombre, ¿no? Y entonces es así como que se te quedan viendo con cara de, como, ¿sí sabrás? Ajá, o sea, ¿sí le sabrás? O, o no, ¿verdad? Entonces, eh, creo que eso es, es parte de lo que he estado en muchos proyectos dentro de, de Playful muy retadores, muy, muy retadores, en donde creo que parte de lo que me ha quedado es saber sacar de qué estás hecho, ¿no? Porque al final te tienes que ganar esa confianza, o sea, sea un hombre o sea una mujer la que te está comprando la solución, yo creo que es el demostrar que sí lo puedes hacer, y, y he encontrado, o sea, dentro del desarrollo, primero cuando estaba en la primera empresa, eh, en EICI, eh, es una fábrica de software, y entonces iba y a mí me tocaba ir a, a tocar la puerta a vender, este, finalmente la fábrica, ¿no? Y ya llegaba el punto hasta que me invitaban a las juntas de tomar decisiones de la arquitectura de sistemas, y iba así de, no, no, no estamos entendiendo, yo soy la que te está vendiendo, pero yo no les vea eso, este, pero me decían, oye, ingeniera, me gustaría que tú vente a sentar así, claro que sí, yo lo siento, este, pero en realidad, claro, siempre me he apoyado, y por eso les digo que no tienen, o sea, qué padre que ustedes estén, eh, y que, y que hayan estudiado esta carrera, pero no es una limitante, y más en estos tiempos, de si eres mercadólogo, si eres abogado, si eres, o sea, si tienes, por ejemplo, en el caso tuyo, eh, de que tus demás compañeros dentro del Cristo Universo estén también con esa visión de qué se puede hacer con la tecnología, porque al final hay gente en la parte de los negocios que también tiene que empezar así, ¿no? Han sido muchos los, los retos, eh, porque me ha tocado liderar también proyectos en donde no siempre las cosas han salido bien, que fue propiamente, eh, saqué un otro emprendimiento en el 2011, que fue el desarrollo del videojuego echado al ocho en Facebook, eh, no sé si alguien lo, lo habrá jugado, oído, logramos, eh, hicimos un, un desarrollo de un engine 2.5D, que no existía en aquel momento en el mercado, solamente había 3D o, o isométricos, este, más bien, 3D y, y de vista de, de una sola dimensión los engines que había en el mercado, junto con mi equipo desarrollamos un engine 2.5, que era realmente un poco como veías la serie del chavo del ocho, eh, en, en aquellos entonces, y entonces, a la hora de que desarrollamos el videojuego, pues yo siempre digo que fue king, no fue rich, porque al final logramos subir a 9 millones de usuarios a la plataforma, y, eh, pero el, el, el modelo de negocio, pues no era el, el adecuado, ¿no? Entonces, parte de las anécdotas que me ha tocado vivir, me ha tocado vivir dentro de crear un emprendimiento tecnológico como el vender algo en donde, pues el reto es muchísimo más grande de, digo, muchas veces te dan un RFP para que cotices y que te dices, bueno, si con esto quieres que expanda todo lo que va a ser el desarrollo de, del, del, del desarrollo, de la herramienta y que es parte de los grandes retos que, eh, que me he topado en la cuestión tecnológica, pero no por eso, yo creo que siempre es la parte de hacerte de buenos aliados, eh, que trabajan contigo, de gente que le gusta investigar, y si me ha tocado un poco esta parte de, a lo mejor, discriminación en el sentido de que antes, a lo mejor ahorita ya los tiempos han cambiado, y yo siempre les digo, aprovechen que ahorita todos estos foros, cuando a mí me tocó, eh, hacer todo esto empezar en el 96, la verdad es que no existía, y era mucho de, de, pues de salir, este, y de que si algo te pasaba y te tocaba algo de discriminación, pues ahora sí, pues sacúdete y síguele, porque realmente no, no te ibas a quedar ahí atorada, ¿no? Luz, a mí me hizo muy, muy interesante lo que nos estabas ahorita platicando, de, hablando del tema de, de un poquito de discriminación, de, de cuando empezaste a trabajar y, y que lo que te, te comentaron cuando le hiciste que te ibas a casar, a ver, ¿por qué no les platico? Les platico un poquito, ya ahorita me da risa, pero, ah, déjenme para que les dé risa conmigo, les platico. Pues, como les compartía, cuando llegué aquí, 50 mil entrevistas, yo fui candidata, obviamente llegas aquí y nadie te conoce, ni conoces a nadie, entonces es más complejo, ¿no? Entonces, fin, la entrevista 50, ¿no? Ya te llaman, es lunes, estás contratada, era para dar un puesto de cartulista en el área de tecnología y, pues, súper contenta, ¿no? Es el primer trabajo y no te preocupes, era, pues, no te vengas el viernes, trabajas a ti, están bien de vacaciones. Entonces, ya llegué el lunes, muy contentita y, bueno, ya no me senté, es mi trabajo de 15 minutos, digo yo, no está en mi currículum, pero créanme que en mi experiencia sí me dejó muchas lecturas y ya llegué contenta, ya estaba abriendo mi computadora y, pues, me hablan a la dirección, como que eso no nos gusta, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, ahí voy, pues, deben de pedirme ya mi primer trabajo, o mi primer tarea. Entonces, este, pues, resulta que el señor que iba a ser mi jefe me dice, luz, lo que pasa que, pues, dirije a mi jefe en dos meses que casabas. Y, bueno, yo todas mis entrevistas que iba, era lo primero que decía, porque si no quiero entrar en conflicto y, pues, la luna bien y tal, bla, bla, y, pues, pedí vacaciones anticipadas de alguna manera. Entonces, pues, el señor me dice, ¿sabes qué? Mi jefe no me aceptó, no puedes estar aquí. Este, tú seguramente una vez que te cases, pues, ya te vas a embarazar, ya no vas a poder cubrir con nosotros las tareas que vamos a encomendarte. Así que, pues, muchas gracias, ¿no? Y, pues, a llorar como la chimitrina, ¿verdad? Entonces, pues, aquí, bueno, pues, ya no sabes si agradecer o no, ¿verdad? Sales lo más escurrida que uno puede, que la verdad no entiendo por qué nos debería dar vergüenza, yo habría dado más vergüenza a él, seguramente, pero aquí mi lectura, pues, es, nada de eso nos debe detener, ¿no? Al final, qué mal que no tuvo esa empatía, no sé su visión, si fue corta, si fue amplia, sí, no, pero créanme que a lo mejor esa fue una llave que tenía que abrir, ¿verdad? Para tener ese empuje y darme cuenta, entonces, que mi reto como mujer, pues, no solamente es ir a ser una programadora, una profesionista, sino que me esperaban más retos en de ser pareja y a veces también no ser pareja, ¿verdad? Soy una persona divorciada y, pues, ese reto de ir con mujer lo tuve que vivir y es muy complejo porque en ese reto, pues, tienes que vivir que tu trabajo y tus situaciones personales. Entonces, ese reto es bien complejo, es todo un proceso y que tus colaboradores te vean como tu líder, ya no a veces como la persona divorciada que bla, 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 ¿no? Entonces, tienes que aprender a manejar esa cachucha. Hoy que estoy en el segundo round, tengo tres años con mi pareja actual y en ese camionero de cachuchas, les puedo decir que algo, la primera vez que llegué, como buenas mujeres, por aquí las chicas me compartían también sus anécdotas, dije, no, no, solamente me pasa a mí. Llega a mi casa y, pues, quieres actuar como actúas en tu trabajo, a ordenar las cosas, hacer una agenda. O sea, Dios mío. Entonces, empiezas a llevar como que esas actitudes al otro lado y entonces mi pareja dijo, a ver, así esto no funciona, comadre. Y me puso los pies en la tierra y dije, no necesariamente fue lo que anteriormente no funcionó en mi matrimonio, pero dije, bueno, qué bueno que este pelado me lo hice, ¿verdad? Entonces, se lo agradezco. Entonces, no tratemos de usar como esa misma cachucha en nuestros diferentes roles que cubrimos como compañeras, como amigas, como profesionistas, como líderes. Entonces, ese yo creo que es mi aprendizaje de esa negación, vamos a llamarlo así, que tuve al inicio en esta carrera y que, pues, me marca, pero para bien. Sí, muchas gracias. Sí, les estábamos platicando, les comentaba, estaba leyendo yo en LinkedIn, ahorita se me olvidó el nombre de la CEO de Péxico, una mujer hindú, pero luego saben o conocemos los hindúes que tienen, hasta son igual de mexistas o más que los mexicanos, no, de diferentes culturas. Pero bueno, el punto es que dice ella que el día que le dieron el nombramiento de CEO, llega a su casa, ella madre de familia, estaba su mamá cuidando a sus hijos, y estaba su marido, entonces llega ella súper feliz de, oigan, y pues la mamá lo primero que le dice, mi hijita, tu hijo no tiene leche, regresate a la tienda. Entonces, dice, algo, traigo la leche. Oye, mamá, es que te voy a platicar algo, a ver, el niño hay que dormirlo, no sé qué, y el marido, oye, es que yo necesito que la ropa, que no está planchada, no sé qué. Entonces, pues ella se queda con ese sentimiento, ¿no?, de decir, oigan, no, ni han platicado, ni han de decirle, entonces se duermen los niños y le dice, le dice a la mamá, a ver, mi hijita, ¿qué me tienes que decir? Y ella le dice, mira, mamá y esposo, pues me acaban de nombrar CEO, estoy súper contenta, y así, y así. Y le dice a la mamá, ah, pues qué bueno. Dijo, nada más que no se te olvide que tu corona la dejas afuera, ¿no?, porque aquí, pues, es otro modelo que tienes que desempeñar, en fin. Y como dice Lucy, y a Ledio, a todos han pasado, ¿no?, también quieres llegar y mandar a tus hijos, y así, y la agenda también, como le dices a un niño de dos años, tienes que estar listo ahorita, les voy a poner porque nos vamos, ¿no?, ¿verdad? Aprendes, aprendes a, bueno, no le puedes decir así, pero a ver, hijito, mira, es tu pepa, si se cambia, no sé qué. Entonces, tienes que sacar diferentes y desarrollar diferentes, ¿no? Acerca de retos, yo les puedo platicar, y volviendo a lo mismo, por una u otra razón, mi vida profesional, he interactuado mucho con gente de muchas nacionalidades, especialmente lo que voy a platicar es el de Indus. Estoy yo aquí en México, me mandan cuando saben ExaWare, me piden que vaya a la India y atender un cliente que era del área de calidad. Yo no conocía a la gente de ExaWare con la que iba, dije, ok, voy. Llego y el encargado, el vicepresidente, me dice, o hay que presentar todo esto, empiezas a platicar con la gente de ExaWare con la India, de tus equipos de trabajo, hay que presentar estos demos, bla, 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 bla. Tres días, tres días estuve trabajando más de 14, 16 horas. Llegaba a, literal, a dormir unas cuantas horas, a tener juntas internas todavía y todo. Sí, llega el día del evento, de hecho me dio mucha atención, era la sala presidencial, la oficina presidencial de donde está el Committee Board. Llego, todavía no llega el cliente, y la persona que estaba organizando todo, el vicepresidente me dice, mire, hubo unos cambios en la agenda. Y yo, ah, sí, dice, sí, tu presentación ya no va a ser referida. Me lo quise comer con los ojos, fue lo que uno puede hacer en esos momentos, ¿no? Y dije, ay, ¿y por qué? No, nada más lo decidimos, no hay una razón específica. Entonces, digo, dices tú, oye, todo mi trabajo, para empezar, o sea, me tuve que arreglar, me tuve que arreglar para viajar de México a India, no iba de visita, y yo dije, ay, vale, vamos a mi país, y no, 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 o sea, vas a trabajar, nada con que tienes chance de salirte, ¿no? Y dije, ok, está bien, se nos retó tu decisión, yo no soy aquí nadie para decir que no. Va llegando el cliente, una de las personas del cliente era mujer, y todo el demás era el hombre, y a la hora que se sientan, vuelvo a mencionar, muy importante, la mesa así grandota de México, una oficina preciosa. Y yo, pues, con permiso, yo no vine desde México para irme a sentar allá en la esquina, y yo fui y me sentía ahí, al lado del cliente, la mujer que estaba ahí, ¿no? Dije, aquí hago un papi, ya no me voy a salir. Este, empiezan las presentaciones, las pláticas, y yo, este, yo quiero comentar algo. Oigan, pues, miren lo que yo veo, que ustedes, lo que están necesitando, así y así, de calidad, deben de aplicar este tipo de estrategias, no sé qué, no sé qué. Y se queda el señor que iba por parte del cliente, de mayor rango, y se queda, a ver, quiero conocer más de lo que estás platicando. Y yo, ay, pues, vamos a revisar la agenda, mira. Y yo, tampoco te puedes poner ahí en contra de echarle a la persona que te pido de la agenda. Entonces, cuantimadamente es tu gente también. Se llega la hora de comida y todo, y se me vuelve a acercar esta persona, mi vicepresidente, y dice, ¿sabes qué, Vivi? Pues, vamos a volver a meter tus temas a la agenda. Ok, perfecto, ¿no? Se dieron los temas, se termina, nos vamos a la cena, vuelvo yo a interactuar con, me le acerco a platicar con la persona del cliente, la de mayor rango, ¿sabes? Y, este, ya a la hora de la, ya siéntense, este, me dice el vicepresidente de Exaon, me dice, ven, tú siéntate acá. Y dice, esta persona, no, 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 déjala que se siente aquí a la mañana, tengo mucho que platicar con ellos. Perfecto. Yo vendiéndoles, la verdad, mucho México, en ese momento de, es que tienen que abrir la oficina, es que en México, es que en México, es que claro que hay talento, es que bla, bla, bla. Fue un excelente día en general completo. Al final del día, el cliente le dice al vicepresidente, oye, ¿no me tenías a esta niña? ¿Por qué no la habías metido antes a trabajar con nosotros? Y él así de, ah, no, pero lo que pasa es que ella está en México, entonces es difícil que vean Estados Unidos. Y dice, no, de hecho ya me convenció, vamos a abrir un equipo de trabajo en México. Y quiero que ella se encargue. Entonces, a partir de ahí, digo, se fue el cliente de este señor vicepresidente, se me queda viendo como una clave, y dice, ¿te saliste con la tuya? Le dije, el salirme con la mía era venir a ayudarles a abrir negocio, entonces, a partir de cuántas, pues, fue un beneficio para ustedes, ¿no? Yo creo que lo que estás diciendo hoy día es súper importante, o sea, tenemos que aprender a ser profesionales, en el sentido en que, a ver, no porque a lo mejor en algún momento dado te están quitando la oportunidad, es reaccionar como, ¡ah! Y, ahí te voy a la yugular, ¿y por qué me lo estás haciendo? O sea, si no, oye, ¿sabes qué es? ¿Cómo le hago para que con todas las, con todos los skills que tengo de poder demostrar quién soy, de qué estamos hechas, que sí conocemos, que sí sabemos, en cómo hacernos ver y darle la vuelta a este tipo de cosas? Y, precisamente, quiero poner una pregunta que a lo mejor no la platicamos, la quiero poner en la mesa, que a lo mejor va a causar un poquito de polémica, pero que es algo que yo siempre veo que a lo mejor es un punto a discutir importante. ¿Qué tan válido ven ustedes, o sea, es ¿cómo ven cuando una mujer se pone a llorar en una junta? ¿Es una táctica? ¿Es, o sea, cómo lo ven ustedes? El llanto. Fíjate que a mí, en una junta como tal, no me ha pasado. Sí, sí, he llorado. O sea, sí me han engañado y es así de, te aguantas el coraje y dices, no, aquí voy a explotar, pero te sale, te vas a hablar, tranquilízase. De hecho, de eso de llorar, entonces, que me pasó que más bien yo estaba regañando a alguien, le llamé la atención a alguien muy fuertemente, cosa que muy pocas veces habló y el chico también me lloró. Me dio tanta pena y me sentí tan mal que luego le dije, este, te traigo un besito de agua. Me sentí mal porque la verdad es uno de mis mejores líderes, le admiro mucho el trabajo que hace, pero es muy sentimental y yo también lo soy, o sea, yo creo que hay un texto que dices, pues no es cuestión de género, o sea, fui, le hice espacio, me fui por el vasito de agua, esperé que nadie se diera cuenta, o sea, tampoco lo quería exponer, este, pero, pues ya regresé y dije, platícame qué fue lo que te incomodó, ¿no? Entonces ya, se abrió, salimos bien de la junta, creo que de hecho hasta como unimos más la relación, ¿no? Pero regresando a como mujer, no me ha pasado, en una junta, en hacerlo, en frente de, vea, si ha sido fatal, pero no como, como exponerme, yo creo que, en el tiempo vas aprendiendo a manejar las emociones. Sí, es complejo, sí, yo sí he llorado, pero no en una sala de juntas, este, me siento con la confianza de que con mi líder expongo ahí mis biologías, y si pasa algo en una mesa, sí, me enojo, pero sí expongo también mis puntos de vista, entonces creo que tenemos que ser, pues, a veces aguantarnos, amarrarnos los ovarios y todo, y este, y dejar eso en otro lado, pero, pues es válido, ¿no? Entonces, pues tu líder también tiene a veces que entender que tenemos sentimientos, que somos personas, que somos humanos, en general, no nada más mujeres. Exactamente, entonces, les platico una anécdota que sí me puso muy mal, cuando yo estuve en mi primer trabajo, no el de los 15 minutos, este, tenía el director general, él es dueño de la empresa, y era, o no sé si es una persona bastante, digamos, de carácter fuerte, se hacía nota, entraba ahí, y tú te, sabías que entraba y estaba el señor, ¿no? Entonces, un día, este, llega un correo, yo ya tenía como dos años en la organización, y me mandan llamar a la dirección, como que eso ya se me hizo costumbre, y últimamente también. Entonces, este, llegué a la dirección, y yo dije, debe ser un correo por felicitarme, porque acá terminé estos dos proyectos, y no, pues también, este, a veces nos toca salir en los velorios, chavos, entonces, no nada más en las bodas, y esa vez, era un velorio, digamos, o una situación incómoda, entonces, este, el señor, Pedro, le vamos a poner, pues empieza, me dice, te voy a leer un correo, y empieza en la lectura del correo, y entonces, yo estaba deshaciéndome en el asiento, este, cayéndose en el cabello, y todo lo que podía hacer caer, hacía gravedad, y se me caía, ¿no? Entonces, era el correo de un cliente, llamémosle Marta, y Marta, con ella estaba yo trabajando, implementando una de las aplicaciones que desarrollábamos, y pues Marta se empezaba a quejar de una servidora, he tenido más correos de los que se quejan también de mí, ¿verdad? Pero ese, me recuerdo mucho, creo que fue el primero, con el que abrimos, este, ya, entonces, este, Marta se quejaba, bien curioso, desde si las uñas combinaban con la ropa, si el documento tenía las sangrías o no, o adecuadas, y si la pantalla que habíamos programado estaba funcionando, o sea, bien, hasta eso, tuvo todo 360 grados, algo bueno no decía, ¿eh? Eso sí se los aseguro. Entonces, este, el señor, pues, con el carácter muy fuerte, pues, me mandó a pedir, o me solicitó, que por favor, quería que resolviera eso, y que quería de regreso, que no sé cómo le iba a hacer, para que esta persona, ahora en lugar de quejarse, pues, me felicitará, dije, pues, ya sabe cómo voy a hacer eso. Entonces, pues, me fui, le dije que si me podía mandar el correo, me dijo, no. Entonces, pues, bueno, de lo que me recordaba, ¿verdad? Fui, tuve que cambiar mi dinámica de trabajo, ¿verdad? con esta, con Marpa. Entonces, con Marpa terminé mi proyecto, después, entiendo, se dio otro, y pues, yo ahí, la reflexión que tengo, porque, enlazo un poquito con el tema del cliente, este, yo creo que nuestro cliente somos todos, entonces, ahorita están siendo nuestro cliente, entonces, el cliente, sí, está esperando un producto, un servicio, pero la envoltura de eso, es importante, la envoltura tiene que ver también, no solamente, ya el producto tiene nuestras aptitudes, como programadores, ingenieros, analistas, ejecutivos, pero las envolturas son todas nuestras aptitudes, ¿verdad? Desde, cómo saludas, te presentas, cómo haces engagement, cómo traes a la gente, el estar feliz, a veces no vas a estar feliz también, tienes que saberlo manejar, entonces, estas envolturas, que le damos a nuestro trabajo, también son importantes, y nuestro cliente nos va a estar calificando, por toda esa gama de cosas, entonces, eso fue lo que yo aprendí, aquí con Marta, después, Marta, cuando compró otro producto de nosotros, le habló a mi jefe, y me dijo, no me mandes a culanito, quiero que me mandes a luz, entonces, eso fue lo más grandioso que me pudo pasar, no regresó un correo, ¿verdad? No lo iba a hacer, normalmente, castigamos, no felicitamos, también eso es algo que se nos da, muy naturalmente, por nuestra prisa de andar, entonces, también hay que aprender a felicitar, chavos, hay que aprender a, a entre nosotros, echarnos esas porras, en decirnos, ahora en la mañana se me cayó el café, y vieran cómo nos echamos porras entre todas, para que no estén bien, tranquila, y en el baño, limpiando, y bueno, entonces, qué padre, apoyarnos entre nosotras, y bueno, esa es parte de una experiencia que les quería aquí añadir, y en función un poquito, para la pregunta que nos decía, gracias. Y bueno, a mí la verdad es que, este, un poco como, como comenta Viri, y Luz, la verdad es que sí, me han tocado muchísimas ocasiones, el, el que a lo mejor, por cosas que no, puedes tú controlar en ese momento, pues finalmente, eh, sí te vienen las ganas de llorar, ¿no? Como a lo mejor también a, a los hombres, pero bueno, siempre es, el, no me ha pasado, finalmente, eh, al principio, se me iba, se me iba mucho cuando, eh, cuando veía yo una situación así, se me iba mucho hacia la parte del, del estómago, ya después empecé así, como, oye, espérame, o sea, no puedo, como estar, y, y eran por situaciones, ya sea con clientes, ya sea con mis propios socios, o sea, me acuerdo que me topé muchos riesgos en el emprendimiento del Chavo del Ocho, porque casi siempre he hecho, eh, o sea, las empresas que tengo son con mi familia, y no es lo mismo, pues igual, y le, ay, es la madre a tu hermano, o a tu hermana, lo que sea, y se queda aquí, ¿verdad? En cortito, Pues es la misma, entonces, pues ahí va y viene mi pobre madre para todos, este, pero bueno, o sea, yo lo que le digo es, mamá, aguanta, o sea, ni modo, ustedes quisieran que nos pusiéramos un negocio, pues ahora aguantas, este, pero, eh, cuando tienes otros socios, y que al final, pues no tienen nada que ver contigo como, como familia, pues son más ruros, ¿no? Son más ruros a la hora de evaluar tus resultados, obviamente tú siempre estás como, eh, defendiendo, y por qué estás tomando ese tipo de decisiones, y, y a mí me parece, me tocaba esa, esa parte, ¿no? O sea, como al estar al frente, eh, como parte de la dirección de operaciones del, del videojuego, pues me tocaba mucho defender el por qué se estaban tomando, eh, decisiones en ese instante, ¿no? Y era muy fuerte, todo la, el debate en, eh, sobre todo cuando interviene dinero, ¿no? Cuando, cuando ya estás hablando no solamente de, 20, sino ya es hablar de, de ahí te van, este, que si gastas o no gastas, eh, pesos, dólares, en X o Y, pues ya empieza ahí, más duda, las, las peleas. Y, y, y bueno, parte de lo que yo siempre he, eh, he hecho, o sea, para mí, lo, lo que les quiero dejar es, una, cuando tú eres líder, eh, para alguien en un proyecto, en un emprendimiento, en una empresa, estás en un puesto, tienes gente a tu cargo, o sea, eh, desgraciadamente, eh, pues tienes que tomar precisamente esa, esa postura, de, que si tienes algún problema, o si tienes algo, no te puedes poner a llorar en frente de tu equipo, ¿sí? O sea, eso para mí es como, híjole, pues mejor ten tus sesiones, así como dice Bini, en el baño, o con esta mentora que les digo, este, háblale, y, y, y ponte a llorar si quieres, pero, como líderes, yo creo que, eh, parte de lo, de las cosas que también, tenemos que aprender es, tenemos una responsabilidad súper grande de llevar a otros, hacia el, el éxito, y hacia los buenos resultados, entonces, pues ahí es como un poco, el, el control, yo les voy a decir una cosa, o sea, yo sí busqué el que dije, a ver, tengo que ver cómo controlo, que hasta se me iba la quijada cuando hacía corajes, porque al final, pues tengo mi carácter, y, este, y entonces, encontré la parte del lado energética, que, que es un poquito, a lo mejor, el tema que les quisiera también preguntar, o sea, cómo han visto ustedes, o cómo, cómo equilibran esta parte del trabajo, con su vida personal, o sea, con, con todas las responsabilidades que, todos los roles que tenemos como mujeres, y para mí me, me funcionó mucho eso, ¿no? el, el ir a aprender, el que no puedo, eh, pasarlo a una parte de mi cuerpo, sino es más bien, tratar de cómo controlo, y es un poquito ahorita lo que tú, decía, Luz, o sea, es utilizar la inteligencia emocional, que yo creo que en estos tiempos, la verdad es que yo no entiendo, porque no lo voy a entender en las escuelas, este, o sea, al final la inteligencia emocional es una base importantísima para poder seguir desarrollándonos, ¿no? Porque yo creo que ahí, ese me dice, oye, puedo ser, o puede ser la persona, o una mujer, el mejor científico, técnico, y todo, pero si no existe este equilibrio con tus emociones, pues la verdad es que, eh, o sea, poco vas a poder avanzar, o poco vas a poder ser pleno, ¿no? Eh, yo en mi caso, empecé mucho con la parte de, de la bioenergética, empecé a hacer yoga, eh, empecé a meditar, eh, y la verdad es que me ha ayudado muchísimo a equilibrar todos las, eh, todos los roles que tengo, ¿no? Al final, soy esposa, soy mamá, este, eh, tengo la empresa, soy hija también, o sea, digo, al final, eh, resulta ser un poco complicado cuando trabajas con tu familia, porque al final, pues tú dices, pues ya te vi, ¿no? O sea, ya te vi ahí en mi home, y, y tu papá, oye, pero, ¿qué onda? O sea, ¿cuándo nos vamos a ver el sábado y el domingo? Y, y tú, pero ya te vi, o sea, o sea, eso es un respiro. Pero, este, pero bueno, también tienes que entender, dices, bueno, pues tienes que equilibrarlo, ¿no? Y tienes que aprender a separar el que en un lado es negocio y en el otro lado es la familia. Y la familia no llámese nada más tu núcleo, ¿no? A mí me ha funcionado mucho para precisamente encontrar como este equilibrio de, de ahora sí que poder exponenciar todo lo bueno que tenemos de una manera como más controlada. y yo creo que ese rol es también empezar a hacer acuerdos, ¿no? Empezar a hacer acuerdos, así como tú ahorita lo comentabas con tu pareja, este, con los hijos, de manera en que tú también puedas ser tú, tú también puedas tener tu propio espacio. Digo, no sé qué les ha pasado o cómo le están haciendo a ustedes. rapidito, rapidito porque ya vi que Mara nos, este, ya para invitar a hacer la sesión de productos y respuestas, pero lo comentas, yo creo que, que lo, lo comentaste en general, y de muy buena manera, pero yo creo que para poder ser buenas líderes, nosotros como personas tienes que estar bien. Y lo que comentas, buscar un hobby, buscar yoga, buscar otro tipo de cosas que te permitan, este, pues, tener tu, tu desahogo, ¿no? También como, como persona.